El señor Roberto Santiago nos ha comentado que se dedica a ser ayudante de unos comerciantes también aquí en la zona y los doctores ahí en el Hospital General de Valbuena le han comentado que su lesión lleva una recuperación no de días, sino de semanas e incluso puede superar el mes dependiendo si esta bala sigue avanzando o se queda encapsulada. Si sigue avanzando tendríamos que hablar de una operación para poder extraer esta ojiva y si no, bueno, pues ya el cuerpo le encapsulará y ya no dejará que se mueva más este proyectil que todavía pertenece a su cuerpo por lo que el señor Roberto ha pedido ayuda para todas las autoridades que se acerquen hacia él porque tiene familia, tiene hijas y él pues no va a poder solventar este gasto que tiene en casa debido a que va a tener que estar en incapacidad a bastante tiempo, Yuli. Hola, pues estaremos al pendiente, Abraham. De verdad que deseamos la pronta recuperación de Roberto que fue un héroe porque salvó, como ya nos está contando esta pequeñita, de que le alcanzara las balas como le ocurrió a esta pequeñita de un año, cuatro meses, de nombre Ángela. Y pues no soy médico, los doctores ojalá hayan tomado la mejor decisión al dejar la bala en el cuerpo de Roberto y pues que sea lo mejor para él y para su familia. Estamos al pendiente de cómo van evolucionando estos heridos, estas personas que se encuentran heridas. Mientras tanto, gracias a Abraham por este reporte y gracias también a Roberto por aceptar hablar con nosotros. Muchas gracias, seguimos pendientes. Buenas noches. Buenas noches. Y ahora nos vamos hasta el hospital Joco donde se encuentra Carla Guerrero. También está dando seguimiento con respecto a las personas que resultaron lesionadas tras esta bala en Iztacalco. Carla, ¿cómo van las cosas? ¿Cuál es la situación allá en el hospital? Gracias, Miguel. Muy buenas noches. Y es que la salud de Ángela, esta pequeña de un año con cuatro meses, que salió lesionada, esto tras una balacera ocurrida el pasado 2 de enero, pues reacciona o va favorablemente. Y es que de acuerdo con el último reporte de los familiares, la menor de alimentos, además, se encuentra en recuperación en piso. Esto es recordar tras una intervención quirúrgica realizada aquí en el Instituto Nacional de Pediatría. Y es que según el jefe de servicios de urgencias, León Mendoza, el procedimiento consistía en drenar líquido que se encontraba en el tórax del lado derecho. Aquí en el nosocomio, Ángela está en observación de las heridas. Se espera que sea una larga recuperación, por lo que se desconoce el tiempo que está acá la menor dentro del instituto. Así es como avanza, al menos eso es lo que tenemos nosotros, sobre la salud de la pequeña Ángela de un año cuatro meses. Pues vaya, vaya que vaya Martín, el que ha vivido la familia de esta pequeñita, como yo lo sé alabas, bueno, afortunadamente está en excelentes manos. Vamos a estar atentos a toda la evolución que esté presentando en las próximas horas, en los próximos días. Y como siempre, Carlos, pues agradecerte porque tú estás al pendiente de este caso. Gracias. Buenas noches. Bendita es Miguel, muy buenas noches. Buenas noches. Ahora nos vamos a lacer con nuestro compañero Juan Carlos Gutiérrez, porque apenas hace unos momentos los manifestantes reabrieron esta unidad Rojo Gómez tras cinco horas de bloqueo. Ayer siete, hoy cinco. ¿Qué nos tienes de esto? Adelante, Juan Carlos, te escuchamos. Gracias, buenas noches. Y desde la tarde del pasado 12 de enero, que ocurrió la balacera en la plena rogería, en la colonia agrícola oriental, las movilizaciones no han cedido. Hoy, por casi cinco horas, familiares de detenidos y también comerciantes mantuvieron un bloqueo a la circulación, al cruce del eje cinco oriente Javier Rojo Gómez y la calle de sur 16. Punto que ilustra en este instante Rodrigo Díaz. Así luce en este momento la romería de la colonia agrícola oriental. Entre la zona donde ocurrió el tiroteo entre presuntos delincuentes y elementos de la Secretaría de Seguridad, pues se cruzan decenas de personas buscando los mejores productos para apoyar a los reyes vagos. Es decir, a pesar de esta movilización intensa, pues las actividades de la romería no han parado. Fue poco después de las doce de la tarde y hasta poco antes de las siete de la noche que los familiares de los cuatro, pues aún detenidos y algunos comerciantes cerraron la condición vehicular de Javier Rojo Gómez con el objetivo de exigir justicia y la pronta libertad de cuatro personas. De las que dicen son solo comerciantes y no están involucrados en ningún hecho delictivo. Pero respecto de la audiencia que se va a llevar en algunas horas más para determinar la responsabilidad de estos cuatro hombres en el delito de deportación de arma, habla Juan Andrade, el abogado de los comerciantes que aún están puestos a disposición y por supuesto ya canalizados ante un juez. Podemos escuchar lo que nos señaló precisamente al momento que se realizaba el bloqueo en las calles de la agrícola oriental. Vamos a escuchar. Bien, como bien lo sabemos, hace unos momentos se obtuvo la libertad de seis personas, faltan cuatro que fueron puestas a disposición del juzgado de control. Yo creo que el día de mañana vamos a tener la audiencia inicial. Vamos a una pregunta exclusivamente por el delito de deportación de arma y el bloqueo que ahorita ustedes pueden observar es precisamente porque está acreditado que ellos no tienen responsabilidad, que ellos no portaban ningún arma, no nada más por dicho de testigos, sino que viene acreditado dentro de la carpeta de investigación con las vacaciones que ya fueron incorporadas. Los comerciantes se encontraban repartiendo esos lugares para la venta de juguetes en la romería que se instala dentro de esta jurisdicción. Llegaron policías de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con el objetivo supuestamente de realizar un operativo en contra de unos extorsionadores. Ellos, sin mediar palabra alguna, como se puede observar en las videoclamaciones, llegan detonando esas armas y accionando esas armas de fuego en contra de todas las personas. Bueno, pronto, compañeros, ya la condición vehicular de la zona se restableció. Lo decíamos, solo hay algunos cortes establecidos por parte de la autoridad de manera intermitente para el paso de compradores entre una acera y otra de Rojo Gómez y Sur 16. Y pues ya serán las próximas horas también que se va a determinar la responsabilidad o no de los cuatro hombres que aún permanecen en el retrusorio norte y que van a enfrentar a la autoridad por el delito de deportación de arma. Hay un operativo importante de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para el resguardo de la venta importante en esta jornada previa a la llegada de los Reyes Marcos a las escasas horas que lleguen precisamente a la Ciudad de México para que quienes asistan a la romería de la colonia Agrícola Oriental puedan hacer sus compras en total tranquilidad. Por lo pronto, la información de lo ocurrido esta tarde y al momento en esta zona. Bien, pues gracias por esta información. Gracias a nuestros tres compañeros reporteros, Abraham Mojica, Carla Guerrero, en el Hospital de Pediatría y también a nuestro compañero Juan Carlos ahí en la avenida Rojo Gómez. Pues gracias a los tres y nos enlazamos más adelante. Y dejamos el tema de todo lo que se registró en Iztacalco. Y déjeme comentarle que hombres armados desataron una balacera afuera de una funeraria. Sí, esto en la alcaldía Miguel Hidalgo, cuando velaban a un hombre. Por estos hechos ya hay un detenido. Vamos. Se escuchó balazos, como a las dos de la mañana. Pero nosotros pensamos que eran balazos así, al aire. Y ya cuando escuchamos los gritos así, bien desgarradores, pues nos espantamos. Nos espantamos en el piso de arriba, cuando empezamos a oír los cromazos y empezaba a gritar la gente, correr. Y los gritos, aquí los tenemos. Fue algo horrible y seguían los disparos todavía aquí y luego más allá y correteaban a la gente y les disparaban. Pensamos que eran balazos, pero al aire, pero del difunto.